Se mantiene la niebla en la ciudad de Buenos Aires, volvemos en vivo al Aeroparque Metropolitano donde la actividad permanece paralizada, así se encuentra Ariel Lima, te escuchamos Ariel. Sí, continúa entonces aquí los vuelos cancelados y demorados en el Aeroparque Metropolitano Jorge Nieuwer y la gente aquí se está acercando, como decíamos, a los mostradores para averiguar cuál es la situación de cada uno de los vuelos que están siendo cancelados, demorados o les recomiendan que consulten a las compañías sobre el estado de situación de los servicios. Reiteran sistemáticamente que los vuelos están cancelados por los altavoces, pero también le recomiendan a la gente que no se aleje de la estación aérea porque suponen que en cualquier momento esta niebla puede llegar a disiparse y los vuelos pueden llegar a reanudarse en cualquier momento. Vamos a ver la imagen de toda la gente que está aquí esperando para la salida de su vuelo. Está el equipo de Arsenal. Señor, ¿su vuelo está demorado? No, no quiere hablar la gente preocupada por los vuelos que están demorados o cancelados. ¿Está demorado tu vuelo? Sí. ¿A dónde viajabas? ¿A qué hora salías? Y ahora están reprogramando 14.20. ¿14.20? Bueno, decíamos que en algunas horas iba a reanudarse, pero esta situación tuya ya viene para largo, ¿no? De las 6 de la mañana. ¿De las 6? Sí, embarcaba. ¿Por dónde volabas? Por Lama, Lama, Mendoza. Ah, bueno. Así que bueno, tenemos paciencia. Suerte. Gracias. Suerte, suerte. Bueno, como decíamos, a las 14 recién le estaban... Acá está la gente... Oh, ¿cómo andan? A ver quién habla, a ver la gente de Arsenal. ¿Qué pasó? ¿Están demorados el vuelo? Una hora. Ah, bueno. Está bien. Dentro de todo, acá un amigo a las 14 le dijeron que salía su vuelo. Bueno, ahora una hora, lo normal. Está bien. Hay que tener paciencia. ¿Cómo está el equipo? Muy bien. Bueno. Tranquilo. ¿A dónde viajan? A Catamarca. A Catamarca. Perfecto. Bueno, el equipo de Arsenal aquí están varados con todos los bultos. Por lo menos, bueno, no fue tanta la demora que sufren, no como esta persona que viajaba a Mendoza que hicimos recién que se iba, que le dijeron que su vuelo estaba programado para las 14. Un buen tiempo debe esperar y tener paciencia aquí en el aeroparque metropolitano. Están viajando a Catamarca para jugar la Copa Argentina, la gente del club Arsenal. Entonces, bueno, reiteramos, entonces, bueno, cancelados y demorados vuelos aquí en Aeroparque con distintos horarios de salida. La gente sigue esperando que se reanuden por estas malas condiciones climáticas. Roberto, Patricia. Y situación que se va a replicar y que va a afectar al resto de los vuelos a lo largo de todo este día. Gracias, Ariel. Volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.